La peluquería es un lugar especial, es donde nos relajamos, nos hacemos cariño, nos sentimos especiales y sobre todo donde nos sentimos libres de mostrarnos tal cual somos. Es por eso que todas las semanas dos invitadas de mundos completamente diferentes se reunirán para jugar con su look, conocerse y compartir sus historias de vida. Esto es Hablemos Sin Enredos con Cedal. Hola, soy Mónica Godoy, soy actriz, he participado en muchas teleseries y el último tiempo me he dedicado mucho al teatro. Y hoy es un día para mí, para regalonearme en la peluquería, todo el día. ¡Qué rico! ¡Hola! ¡Hola! Sin edición, era tic-tac. Pero hace 1500 años, Tessa. ¿Pero cómo estoy después de tantos años? Como el vino, como el vino, Mónica. Hola, soy Camila Power, muchos creen que es un apodo, pero es mi apellido materno. Es una mujer muy power, valga la redundancia. Juntarse con mujeres siempre es muy nutritivo, así que estoy muy ansiosa de conocer a mi dupla para que nos regaloneemos hoy. Sí, te he visto antes, tú eres la chica de las fotos que se viralizó en la marcha, ¿verdad? Sí, soy. Lista para renovar energía. Excelente, bienvenida, pasemos. Vamos. Hola, Mónica. ¿Cómo estáis? ¿Venís tú? No sabía con quién me iba a encontrar. Qué rico conocerte. Actriz también. Sí, vamos a tener mucho que conversar. Sí, estoy segura que hay mucho que aprender también. Ay, linda, gracias. Claramente tiene harta más experiencia que yo, yo estoy recién entrando al rubro. Me parece increíble haber conocido a la Mónica. Que ella sea mi partner, encuentro fantástico y creo que vamos a tener muchas cosas en común. Yo creo que lo vamos a pasar súper bien. Llegó el momento, tenemos que hacer. Llegó el momento, nos vamos a rapar. Mi mamá me dijo princesa de pelo largo toda la vida, ¿ya? Me cuidó el pelo como hueso santo y como la peluquería y como que amenazaba a los peluqueros. Hay que desapegarse, desapelo. Me encanta el concepto. El desapelo. Nunca lo había escuchado. Lo inventamos recién. Vamos a rejuvenecer un poquito, vamos a cortar de manera recta para que sea más moderno, más edgy, como le llaman. Que así me siento hoy en día. Y querida Mónica, contigo también vamos a dar hidratación, más brillo y vamos a hacer un peinadito también para potenciar este bonito corte. Bueno, las especialistas me dijeron que necesitaba un poco de nutrición y también más brillo. Así que estoy feliz porque yo creo que voy a salir reluciente acá o eso espero. Ya, chicas, ahora viene el momento más entretenido, los masajitos y todas esas cositas ricas que nos vamos a poner en el pelo hoy en día. ¿Cómo lo sientes hoy, Mónica? Ay, tan fría. Despedida. Les voy a lavar el pelo con un champú de la nueva línea de Sedal, que es con ácido hialurónico y vitamina A. Porque ustedes saben que el ácido hialurónico, además de aportar hidratación, podemos controlar el frizz también. Pero tú piensas que yo estoy como Jackson 5. No, 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 no. ¿Una cosa poca? ¿Con qué canción te paráis a bailar al tiro? Te prendí ya aquí a la embarrada. Podría pararme, salí a bailar contra tu ADJ. ¿Quién? Ay, ahí las doce, ahí puedo. Bueno, qué poder el tema para que bailemos. Hey, DJ, póngame la música que me gusta. Ya, perfecto, te gacha el tira. Me encanta. Yo quiero saber cuál ha sido tu peor chascarro actuando. En la obra que estamos montando actualmente. ¿Cuál es? Se llama Las Convocadas. Es como Teatro La Cris, una compañía lesbofeminista. Y es una obra que busca visibilizarles de un niño en Chile. ¿Penúltima función? Penúltima de trece funciones. Me quedé en blanco. Pero en blanco. El peor terror del actor. Me pasó, po. Angustia, ¿no? Es angustioso. ¿Está pasado? Una vez tenía que estrenar una obra de Sarah Kane, que es una dramaturga bien potente inglesa. Era el debut mío en teatro. Yo tenía que hablarle al público. Yo les estaba contando. Entonces tenía que verlos a todos. Y de repente me empiezo a encontrar con mucho actor consagrado. Y ahí dije, qué horror. ¿Por qué me metí en esto? No quiero estar aquí. Se permitía igual. El personaje se podía dar como el lujo de estar en silencio y perturbado. Todo el mundo pensaba que lo estaba haciendo increíble, pero estaba realmente perturbada. Una sabe. Una sabe. De partida yo no puedo entrar si no voy al baño primero. Porque ya me pasó una vez. Que de nervios. Mis compañeros saben que vamos a entrar. Ese niño continuó. No, no, no. Tengo que ir al baño. Tengo que ir al baño. Tengo que ir al baño. Tengo que ir al baño, por favor. Quiero saber en qué te cambió a ti tu visión como actriz o la vida hacer teatro. O sea, 360 grados, o sea, 180, porque sé que ahí es donde mismo. Entrar a estudiar teatro me hizo explorar en, por ejemplo, mis razonadores, el cuerpo, agarrar más presencia. Las mujeres necesitamos en la vida. Empoderarse, sí. Exacto. Y encontrar una voz que en realidad me acomodaba y que tenía mucho más que ver conmigo y mi identidad, que era mucho más profunda que algo que nosotras venimos construidas por la sociedad. Una cierta manera de movernos como mujeres, de hablar como mujeres. De hecho, ahora con una colega vamos a hacer un taller de actuación feminista, donde en verdad se trata efectivamente de empoderarte de tu voz, de tu cuerpo. Antes, como siempre era mejor visto el teatro, ¿cachai? Como que hacer tele, era como que si no hubiera, si no hay hecho teatro, como que no existís como actriz. Yo siento que ahora igual ha ido cambiando, pero ¿cómo lo veis tú desde tu generación como actriz? Yo he sido muy juzgada por trabajar con mis redes sociales y decir como, ah, eres actriz pero te vendes al sistema. Creo que las redes sociales hoy en día son una plataforma para poder comunicar lo que nosotras pensamos, lo que creemos. Entonces, no me arrepiento en lo absoluto. Creo que mientras más plataformas como esta tengamos, mejor. Es otra generación que tiene otra mirada y que siempre es interesante ver y conocer. No estoy muy de acuerdo en la gente o los actores que dicen, no, yo no tengo nada que ver con las redes o no, eso es como para gente frívola. Hay que saber utilizar las redes. Chicas, las interrumpo porque les traigo estas paletitas. No lo hice. No sé si alguna vez han jugado el Nunca Nunca, pero... Ah, sí, hay muchos. ¿Alguna vez, alguna vez, alguna vez? ¿Se han bañado desnudas en alguna playa del mundo? ¿Es él? ¿Es cuál? Ah, ella como en Europa, yo como aquí en Serena. Creo que hace bien como sentir esa libertad corporal en que no te estáis juzgando. Yo lo he hecho como más escondida en una playa aquí, en Chile. Pero igual tengo un tema como con situación mar... Ah, como... Ah. ¿Me incomoda? No, bueno, algo como... ¿Sí? Como el alga, decís tú. Claro, fue como para decir, claro, la arena... Que no tenés para qué revolcarte en la arena, amor. Ah, no, es que yo soy de esa. Y hace como... Ah, sí. Claro, si no empolvado, entonces no. ¿Han usado Tinder? No, pues... Ah, ya. Se sabe que se usa Tinder. No, porque yo llevo poco rato en la soltería. Y es como, no sé, me daría un poco de plancha, como... Porque eres conocida. Claro, como estar... No sé. A mí vuelven ya mensajes como... Screenshots de mi perfil y como... No soy yo. Ah, ah, sí. Como sí. Claro, no lo pueden creer. Yo he pololeado de Tinder. Ahora, también tengo amigas actrices que están en Tinder, ¿eh? Ojo. Ah, claro. Claro. No, pero además, yo tengo... Hoy conservo a amigos, pero sobre todo amigas, que he conocido por Tinder. ¿Y tú no tenés hijo? No. No. ¿Y qué relación tenés con tu papá y tu mamá? Power es el apellido de mi madre, que se llama Leslie Power, y es una mujer muy potente. Ah, ¿y es Power? Es Power, po. Ah, pero es que yo pensé que era como un nombre artístico. Artístico, todo el mundo. Y es atroz, me da como vergüenza. Porque, ah, ya, yo soy Power. No, lo es, ¿cachai? Ah, pero maravilloso. Sí, pues, la hacemos honra. Obvio. No, y mi mamá es una mujer que, en el fondo, ha sido activista por los derechos de la mujer y los niños y todo. Ha sido un referente para mí muy importante para con la sociedad, como en mi propia casa, ¿cachai? Es una mujer que lleva la casa sola, con ayuda, bueno, mía y de mi hermano mayor. Somos cuatro. Pero, ¿tú no tenés relación con tu papá? Eh... Más o menos. O sea, sí, alto y bajo igual. Claramente una figura materna mucho más presente que una paterna en mi vida. Y que la agradezco un montón. O sea, mi mamá es... Power. Sí, totalmente. Me emociono, de hecho, hablándolo. Una relación muy, muy rica, muy mágica. Ojalá yo tenga una relación así con mis hijas. Sí, me imagino, obvio. Para allá están trabajando. Eso. Y es bonito también porque yo lo veo del lado materno, que yo estoy criando a dos niñas. Vuelve a reafirmar lo importante que es la crianza y el estar presente. Ahora, Mónica y Camila nos contarán cuáles han sido sus pecados capilares. Porque todas hemos cometido alguno con nuestro cabello. A uno siempre le gusta el cambio. A mí me gustó desde chica. Entonces, muy rubio, muy rubio, así casi blanco. Que se me llegaran a cortar los mechones así. Horrible. Tengo acá la prueba. Pero era así. Casi blanco. Casi blanco. Tenía que teñirme la raíz cada diez días. Con el gorro como para que no se notara la raíz. Claro, la raíz. No, porque esto tenía continuidad. Así que si estaba sin gorro ya igual se tenía que ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mi mayor pecado capilar fue que en un momento en que podía, me hice un bloque de coloración hacia abajo, pero me lo quería teñir azul. Oh. Porque me quería sentir azul, azul, como el mar azul. Libre. Azulada. Claro. Me duró como dos meses. Entonces ahí, para sacarme el azul, me tuvieron que volver a decolorar. Entonces, me quedo así, mira. A ver. Así. ¿Cachai? Y ahí incluso me queda como azul en el decolorado. ¿Se puede sanar o solamente hay que cortarlo? Hay opciones para poder sanarlo. O sea, el que hoy día también sacó un producto que tiene colágeno. Eso ayuda a regenerar las fibras. Y también tiene vitamina C, que es un antioxidante potente, que ayuda también a potenciar la luminosidad del pelo. Entonces, eso también podría ayudarles a que el pelo se viera con más vida. Es que azul, po. Intensa. Soy, soy, soy. ¿Y te digo algo? ¿Te digo algo? Yo creo que lo voy a volver a hacer. Lo voy a seguir haciendo siempre. Me encantó conocer a la Camila, conocer un poco su mirada, no solamente del teatro, sino que de la actuación en general. Y también poder hablar de cosas personales. Radia para la Suma, Suma. Compartir con mujeres siempre es muy nutritivo. Así fue. Me voy como con el alma más llena. ¡Ah! ¡Cuánto brillo! Me siento revitalizada. Oye, yo brillo, brillo, brillo. ¿Qué voy a hacer con tanto brillo? ¡Ah! Salir, pues, salir ahí a dar todo. ¡Ah! ¡Ah! El corte que hicimos hoy, que fue muy espontáneo, de decidir, tiene que ver con mi proceso actual, como estar más back. Ahora está brillante, se siente suave. Me encantó, la verdad. Uno como actriz se tiñe mucho el pelo, entonces sufre demasiado. ¡Ay! Me encantó este día para mí y para mi pelo. Nuestras invitadas vivieron una tarde especial, de recuerdos y experiencias. ¿Qué le dirían ellas a su yo de ocho años? Querida Moni, de ocho añitos, el camino tiene dulce y agrás. Confía en la voz de los que te quieren, de los que tienen más experiencia que tú. Y también suéltate el pelo como lo has hecho toda la vida y pásalo bien y luego se disfruta. Hola. Solo decirte que ahí es. Es el teatro, es la actuación, es el feminismo. Que va ahí con todo, que cada dolor, que cada dificultad es simplemente más aprendizaje. Pero no desistas. Te doy regió. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!